Es el momento de recibir a Diego Pereira Ríos, el autor de En un Camino Liberador desde el Sur, reflexiones teórico-prácticas sobre filosofía, educación y religión. Rumbo Editorial. Imprescindible leer. Hola Diego, buen día y bienvenido. Buen día, un gusto hablar contigo y estar con la audiencia también, mucho gusto. Gracias, gracias a vos por tu tiempo. En todo caso digo, está bueno que nos cuentes porque vos sos profe, profe de filosofía y religión, pero además estás cursando una maestría, ¿no es cierto? Exactamente, además de profe de filosofía y religión, trabajo en colegios privados y también en el ámbito de liceo público y estudian la maestría online en la UCA del Salvador, una maestría en teología latinoamericana, justamente en este camino de la teología de la liberación que hoy también se la ve muy necesaria, ¿no? Para estos tiempos. Sí, sabés que los oyentes de la mañana en camino, justamente, mirá qué casualidad, de la mano de Mario Cayota, que estará con nosotros en minutos nada más, ha tenido referencias muy concretas acerca del génesis, la evolución y algunas de las características de la teología de la liberación. Breve intervención a propósito de la teología de la liberación. Uno tiene la impresión, pero quizás desde la fuera, que tuvo su punto cúlmine algunas décadas atrás y que de alguna manera ahora no se encuentra tan visible para las grandes mayorías. ¿Es cierto esto o es un error de apreciación? Bueno, yo creo que la historia es un poco la que va mostrando, ¿no? La realidad, la complejidad de la realidad. Y yo creo que algunos, la mayoría de los teólogos hoy, si vos le preguntás, una pregunta clásica que ya se ha hecho, es que si la teología de la liberación ha muerto, muchos te van a decir, y en esto cito a Gustavo Gutiérrez, el padre, uno de los padres de la teología de la liberación, va a decir que siempre que haya injusticia, pobreza, exclusión social, la teología siempre va a tener lugar, porque desde el lugar del oprimido, ahí también la educación popular tiene mucho trabajo que hacer también, siempre hay una necesidad de liberación de muchas situaciones, que por un lado son visibles en la historia y en la realidad, y otras que yo, por ejemplo, en el libro, encaro, que son más invisibles, que se apuntan a la conciencia. Entonces, hoy lo que la teología de la liberación está atravesando un tiempo de buscar cuáles son aquellos sujetos en la sociedad que están siendo oprimidos, y escuchando a Verónica Pérez en la entrevista anterior, uno tiene, creo que muy clara la realidad donde la mujer sigue ocupando un segundo lugar en la sociedad y en las instituciones, ya sean políticas, religiosas y demás, que también la mujer, por ejemplo, hoy es uno de los sujetos de liberación a la cual tenemos que liberar, y que ya hay una teología de la liberación feminista, por ejemplo, con grandes exponentes, lo que sí es real también la contra de todo el sistema capitalista, el neoliberalismo, que sigue dominado por un patriarcalismo y un machismo, que siempre está excluyendo a la mujer y excluyendo a aquellos sujetos que son las víctimas del sistema, ¿no? El cierre de Camargo ayer en el director de la Aru, la frase que pasó en todos los medios, ¿no? Justificar la desigualdad social y en esto la pobreza como algo natural, a mí me parece que es una brutalidad y una injusticia con decirle al pobre, mira, tú naciste pobre y vas a ser pobre siempre, y es justo que así sea. Entonces, ahí es la teología de la liberación lo que se plantea, y es lo que nos invita el Yacuría, que fue muerto en la época de la dictadura del Salvador justamente por denunciar la justicia social, que es algo que la UCA sigue haciendo hoy frente al gobierno de Bukele, por ejemplo, es que nosotros, la teología se plantea siempre cuál es su lugar en la sociedad y cuál es su papel, de qué lado se va a poner a la hora de manifestar de alguna manera la preferencia de Dios por aquellos que más sufren, por los pobres, por los excluidos, por los desprotegidos, por el sistema. Y en cuanto a esto último que acabas de decir, ponerse, vivir como propia la angustia y la injusticia de que haya en nuestra comunidad pobres y excluidos, puede ser una vereda por la que transiten muchas personas, muchas que de pronto poseen y tienen fe religiosa, y muchas otras que no necesariamente la tienen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, hablar de la teología de liberación, o, yendo a los contenidos de tu libro, generar esta especie de triángulo con un vértice en la filosofía, en la educación y en la religión, aquellos que no poseen o que han decidido no tener o no profesar esa fe religiosa, ¿no se corre el riesgo de dejarlos un poco afuera de este compromiso y de esta mirada? Yo creo que todo lo contrario, o sea, la teología de la liberación se caracteriza por la apertura al diálogo y la unión de esfuerzos por trabajar juntos, por aquellos que en la sociedad, que en la realidad, que a todos nos compete, tenemos que defender. Por eso, incluso en mi libro, yo lo articulé en esos tres ejes, ¿no? Filosofía, educación y religión, porque desde la educación, sobre todo, que todos recibimos, a mí me parece que nos van condicionando, y en eso nuestra conciencia, de ver la realidad muy manejada, ¿no? Hoy los medios de comunicación, las redes sociales, maquillan mucho la realidad para que no veamos los desastres que estamos viendo. A mí me parece que si todos los que integramos la sociedad, unimos esfuerzos con un fin común, ahí no importan ni banderas políticas, ni religiones, yo creo que no hay nada que nos separe. Todo lo contrario, desde la teología de la liberación, nosotros tenemos la conciencia que tenemos que unirnos a todos aquellos que luchen por un mundo más justo. Aunque, para decirlo como hablábamos cuando éramos jurises, aunque no creas en Dios. Exactamente. Yo creo que, incluso, bueno, sobre eso hay muchas posturas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que, yo siempre digo, el que es cristiano es primero ser humano, tiene que buscar ser un buen ser humano, y entonces, buenos seres humanos hay en todos lados, y en toda vereda política, religiosa, y me parece que va por ahí el unirnos. Por ejemplo, lo que tenemos en común de lo que yo planteo en mi libro es la educación que todos recibimos en Uruguay, de una manera o de otra, y una filosofía que también tiene que ser muy necesaria a la hora de generar un pensamiento crítico que nos haga ver la realidad en su conjunto, ver todos sus elementos, y hacer opciones de carreras, de vocaciones, de profesiones concretas, en pos de trabajar por un mundo más justo. Y acá estoy hablando solamente de educación y filosofía. Pero acá es interesante el eje que vos planteás, porque, en alguna medida, parece estar ganando en la batalla el paradigma de que la educación solo debe servir, o, en el mejor de los casos, fundamentalmente debe servir, para que, una vez que abandonemos la misma, consigamos un buen trabajo. Exactamente, es lo que yo le digo continuamente a mis alumnos. O sea, justamente este año de pandemia, que en la introducción yo digo, justamente este libro es propicio para este año de pandemia, aunque me costó la decisión de publicarlo justamente por la recesión económica y demás, pero el libro es pertinente porque nos puede plantear la disyuntiva de, si yo venía pensando que estudiando cierta carrera iba a ser feliz, o me iba a poder estudiar afuera, o este trabajo que anhelaba tener, hoy se nos está planteando que hay una variedad de trabajos que en poco tiempo no van a existir, que no tenemos grandes expectativas a mejorar sueldos, y entonces, ¿por qué no plantearnos cambiar de camino, o al menos cuestionarnos, sino hacer opciones más humanas también, en las carreras que elijamos? O que no elijamos simplemente por el sueño del trabajo, la familia, la casa, el auto, sino también en colaborar y generar una conciencia comunitaria de apoyo también, en pro de liberar a aquellos sujetos que van a seguir siendo sometidos dentro del sistema a la pobreza y a la no alcance de ciertas opciones de realización personal. Todos sabemos que, aparte de la sociedad, si una cosa le tomo al discurso del presidente de la Aro ayer, es que hay una realidad, hay gente que hoy no ha recibido la educación necesaria, que no va a acceder a ciertos trabajos, pero entonces, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a abandonar? A mí me parece que nosotros tenemos que cuestionarnos nuestras opciones, y de ahí es un tema de conciencia, de decisión, de compromiso social, que tiene que ver con jugarnos por aquellos necesitados en la sociedad. Y no hablo solo de los pobres económicos, ojo, acá hablo del colectivo LGTBIQ, que también históricamente y hoy siguen siendo escribidos, el tema del racismo que este año con George Floyd se hizo un poco más patente, más abiertamente a todo el mundo, la discriminación también por temas de raza. Entonces, me parece que tenemos que replantearnos qué camino vamos a hacer, y por ahí va el libro, ¿no? En un camino liberador, que significa, personalmente, que estoy haciendo un proceso de dejar cosas que tenía ideales y costumbres, por tratar de invitar al lector a plantearse unas nuevas opciones de vida. Bien. Que en el caso, por ejemplo, en el caso del Papa Francisco, ahí uno de los capítulos del libro, trata de fundamentar por qué el Papa hoy se convierte también en un líder mundial, por qué hace una opción por la pobreza, no solo a la interna de la Iglesia, si se está invitando al mundo a una economía más ecológica, solidaria, etcétera, porque tiene una formación, justamente, en Latinoamérica, y que Latinoamérica ha formado, está intentando también formar conciencia para un mundo diferente, para un mundo donde sea más patente la justicia social. Tú dices que esa mirada no podría tenerla un Papa no nacido en América Latina, o por lo menos en Europa hubiera sido un poco más difícil. Sería más difícil, aunque la historia ha mostrado que grandes teólogos de Europa también han coincidido, han apoyado la teología de la liberación, justamente porque descubrieron en ella estos rasgos de humanidad, que a veces la teología más tradicional, dentro de una Iglesia más tradicional, a veces no logra percibir. Y eso tiene que ver con esquemas mentales y con una epistemología de fondo, que justamente nosotros la desarrollamos dentro del ámbito educativo, con la influencia y, sobre todo, el trabajo en la filosofía. Diego, Dime. Que, para terminarla por hoy, a cuenta de próximos encuentros, porque además, de acuerdo a tu propio libro, cada uno de los ejes, y dentro de los ejes, cada uno de los dos capítulos, te puedo asegurar que tengo sobre cada uno de ellos un cúmulo de preguntas que seguramente pueden ser enriquecidas por los oyentes. Pero para terminar, una pequeña referencia, porque tú mismo hiciste referencia al discurso de cierre del presidente de la Aru en el Prado este fin de semana, ¿no es cierto? Sí, exacto. En el que, entre otras cosas, habla de la desigualdad y, bueno, en fin. Hay voces, incluso voces, que sostienen lo siguiente, yo podría resumirlo torpemente en este enunciado. La desigualdad, es decir, que muchos tengan muy poco al borde de vivir fuera de la dignidad humana, casi, ¿no es cierto? Exacto. Y muchos tengan muchísimo. Yo he visto, un día sí y otro también, he escuchado, un día sí y otro también, explicaciones de carácter religioso a eso, justamente. Algo así como que, si tú tienes mucho, es porque Dios te ha elegido para que tú tengas mucho, para que tú seas próspero, para que tengas más que el otro. Y desde esa perspectiva, entonces, suena perfecto para quien lo tiene, porque se ve de alguna manera elegido. Y desde ese lugar, es muy difícil, teológicamente, aparentemente, rebatir ese argumento. Vos, como hombre de fe, ¿qué decís a esos que tienen fe igual que vos y sostienen, te sostienen, yo tengo, porque el Señor así lo quiere? Sí, la teología de la prosperidad es lo que promueve, propone, ¿no? Que aquel que es bendecido por Dios también es bendecido económicamente y por ahí fundamentan tu riqueza. Yo te voy a citar a Juan Luis II, que es un uruguayo que seguramente tú conocerás, fue un sacerdote, un teólogo de los primeros de la teología de la liberación, que tiene una cita que yo pongo en el libro, en la página 251, que él dice así, yo opto por los pobres porque los pobres están oprimidos por los ricos, por los poderosos, por los que están asentados en el poder. Optar por los pobres significa, como creo que lo entiende de alguna manera el Evangelio de Lucas, cuando, después de decir en la parábola en las bienaventuranzas, dice, Jesús dice, primero, bienaventurados los pobres y añade, hay de vosotros vosotros los ricos. ¿Esto qué es? Yo creo que la teología se puede manipular para un lado y para otro, ¿sí? Así como está la teología de la liberación, también existe la teología de la prosperidad, que justifica la riqueza de los ricos, que eso es tan antiguo como el pueblo de Israel, en la época de los judíos, los judíos, los enfermos y los pobres eran vistos como pecadores, por lo tanto, abandonados por Dios, y los ricos económicos eran bendecidos por Dios, o sea, eso es tan viejo como esto. ¿Qué es lo que nos salva de esto? ¿Qué es lo que tenemos que insistir en el desarrollo de un pensamiento crítico a la hora de leer la realidad? Y a la hora de leer la realidad, junto con el Jesús histórico, el estudio del Jesús histórico, nosotros podemos decir, si Jesús vivió de determinada manera e hizo opciones por los más desprotegidos de su contexto, de su pueblo, de su sociedad, nosotros, si queremos seguirlo, tenemos que seguir sus pasos, continuar la obra que él empezó, y eso implica optar por los pobres, por eso ya desde Medellín, en 1978, la Conferencia de Medellín, hace una opción por los pobres, nos invita a los cristianos, y el Papa de eso está insistiendo ahora, donde nosotros, si miramos a Jesús, Jesús podría tener muchos medios para vivir bien, y optó por vivir pobremente, dignamente, y sobre todo, dignificar con su propia vida, con sus opciones concretas, aquellos que tenían menos, entonces, uno puede ver la contradicción en aquel que justifica su riqueza como bendición de Dios, y enfrentándolo al Jesús de la historia, el Jesús histórico, que es lo que en estos años la teología viene insistiendo, volver a estudiar el Jesús histórico, para saber cómo tenemos que actuar hoy los cristianos. El libro se llama En un camino liberador desde el sur, reflexiones teórico-prácticas sobre filosofía, educación y religión, es de Diego Pereira Ríos, que nos ayudó a poner la mañana en camino. El libro está en librería ya, ¿verdad, Diego? Exacto, todas las librerías del país. Bien, perfecto. Bueno, te agradezco mucho y seguimos en contacto. Bueno, un abrazo, muchas gracias por la oportunidad. Saludos al audiencia. Gracias, Diego Pereira Ríos nos ayudó a poner la mañana en camino. Rumbo Editorial, imprescindible leer.